Hola, hola, estamos a jueves veintiséis de octubre, son las siete de la noche, cincuenta y seis minutos. En este día muy bonito, estamos ya casi cerrando la semana número tres, un placer saludarles. Faltan cuatro minutos para las ocho de la noche. Esperemos pues se vayan conectando poquito a poquito. A través de la plataforma de Zoom, esto es pues gracias a Linzofor, Somos Inglés Corporativo. Saludarles en este día jueves, ya casi cerrando la semana, un gusto. En este momento estamos ya transmitiendo. Estamos completamente activados y estamos ya pues con la sala de espera para ver quiénes son los primeros que se van conectando. Así que, un gusto. Estamos acá en directo, día jueves veintiséis de octubre. Vamos a esperar. A ver quiénes llegan a la sala de espera. En este día jueves veintiséis a las siete cincuenta y ocho minutos, minutos saludables. Y vamos a dar espacio para que se vayan conectando. Vamos a mandar por acá. Hola, hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, buenas noches, Cristina. Hola, buenas noches, Cristina. Hola, hola. Buenas noches, Lick. Me estaba costando conectarme. ¿En serio? Sí, pero ya estamos aquí. Ok. Pues aquí estamos, mire, ya un poquito, casi al filo de las... Ya listos. De las ocho. Un placer, pues gracias a Dios. Bien, Girtel, ¿cómo ha estado el día? Gracias. Bien, gracias a Dios. Ok. Excelente. ¿Y las ventas cómo vamos? ¿Siempre ahí en la lucha? Sí, siempre ahí haciendo el esfuerzo. Así toca, claro que sí. Días buenos, días malos, días regulares. Ajá. Pero siempre sin perder el entusiasmo, ¿verdad? No, eso sí, siempre ahí. Un gusto, bienvenida. Gracias. Ok, vamos a iniciar, pues ahí, colocando presente, ahí siempre en el chat de Zoom. Vamos a irle dando paso a través de la sala de espera. Vamos a esperar también de Inglés Corporativo. ¿Quién nos apoya en esta noche? Buenas noches, Kevin. ¿Cómo estamos? Buenas noches, bien. ¿Y usted? ¿Qué tal? Un placer saludarle. Pues está bien, mire, siempre aquí activado. Un gusto. Gracias igual, a la orden. Muy bien, seguimos dando paso acá en la sala de espera. Ya tenemos pues tres participantes y tenemos algunos en proceso. Tenemos más o menos dos o tres que están pendientes ahí. Y yo les voy saludando según me aparecen por acá. Daniela, Vega, ¿cómo está? Buenas noches. Un gusto, ¿todo bien? Ok, estamos por acá dando pases en esta noche. Gracias por dar un like por ahí. Ok. Tenemos también a Bella Flor. ¿Qué tal? ¿Me escucha bien? ¿Estamos? Buenas noches, gracias a Dios, ¿todo bien? Fíjese que ahorita voy saliendo del trabajo, así que solo voy a estar de oyente mientras llego a la casa. Sí, sí. Muy bien, gracias. Que tenga un buen viaje y que llegue con bien azúcar. Qué amable. Gracias. Para servirle. También me parece Marvin. Creo que él va de camino. Siempre le damos chancecito porque a esta hora va para el centro de estudios a la casita. Así que pendientes. Ok. Bien. Excelente. Gracias, Manny. Y Zayda. Y Zayda. Y Zayda. Hola, Lick. Presente. Un saludo. Un gusto. Saludos. Bienvenida. Para que me conozca. Nunca pongo la cámara. Ahí veía que estaba la mascota, creo que tiene ahí al michingo. O es perrito, no sé. La mascota. ¿Sí? Por ahí hay andal. Ay, cómo no, se está dormido. Vení, ven. Excelente. Ahí nos va a presentar la mascota. Que la conocieran. Ok. Es chica. Es niña. Se llama Minnie. Ok. En francés es Minnie. Y en español la Minnie. Ah, excelente. Muy amable. Bienvenida. Bueno. Bye. Bye bye. No se le olvide poner presente en el chat para que me quede el control. Ahí, pues, de una manera práctica, siempre al final. Estamos por ahí. Ahí estamos, pues, recibiendo sus comentarios. Bueno, tenemos tres, seis participantes. Entonces, son las 20.03. Y paso a paso se van dando de, bueno, se van conectando. Yo les doy pase y vamos a esperar que me apoye también. No sé si va a estar Jorge, Paola. Hola. Ok. Se van a esperar ahí quién está. Reiterarles que esta semana se ha enfocado bastante en el tema de edición. Bueno, ayer veíamos música, hoy nos especificamos en imágenes y video. Buenas noches, Yajaira. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarle. Gracias. Igualmente. Bienvenida. Ok. Para Alicia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Saludos, bienvenida. Un placer. Ok. Quienes van ingresando, agradezco siempre y de verdad muchas gracias por poner presente para yo llevar el score ahí al final de la clase y ahorrar tiempo, porque si lleva hasta, cuando son más de 10, 15, pues, hay que hacer el listado oficial ahí. Muy bien. Me hacía otra pregunta de las evaluaciones. En la última evaluación, no sé si les está pasando eso a los demás compañeros, todo me sale equivocado. Entonces, yo hablé con una persona de acá, de inglés corporativo, y me dijeron que ya lo habían arreglado, pero siempre me sale así. No sé si a los demás les está dando el mismo problema. Pero, ¿cuál prueba? ¿La de medio curso? No, la última, ya la última. Ah, no, pero es que todavía no la tenemos que hacer, porque le teníamos que llegar hasta la de medio curso. Podría ser por eso que te da error, porque todavía no han dicho que la hagamos. A mí me dijo el chico que si la podía hacer y me dijo, ah, ya arreglamos ese problema, me dijo, porque yo estoy en otro de Facebook y también está pasando lo mismo. Ok. Y supuestamente lo habían arreglado. Ok. Pero bueno, entonces ya lo arreglaron. Pero yo no lo he hecho. Vamos a hacer algo. Pero fíjense que en este momento precisamente le voy a dar acceso acá a Pau y podemos hacer el comentario. Lo que pasa es que este curso es, según entiendo, pues está incorporándose acá a la plataforma y podemos aprovechar. Paola, ya está acá. Fíjense, Pau, rapidito. Me estaba comentando acá Alicia María que no había podido hacer unas pruebas porque le comentaron algunos colegas de inglés corporativo que se iban a actualizar por ahí, ¿verdad? Y que se iba a corregir el problema. Entonces ella creo que intentó nuevamente y como que no estaban actualizados los laboratorios. Vaya, en ese caso, Dani, estaría pasando el informe al equipo correspondiente para que ellos le apoyen. Si gusta, pueden dejar en el grupo la sección específica donde tienen el problema para nosotros poderle apoyar mañana temprano a primera hora. Excelente. Gracias, Pau. Es que lo que sucede es que todas las respuestas salen negativas. O sea, me sale que me he sacado cero y no es posible. Pues, porque lo hice dos veces. O sea, cambié todas las respuestas porque obviamente tenía que haber algún error, ¿verdad? Y no sé qué será. Yo ahora desarrollé sección tres y no me dio ningún problema. Sí, solo es la última, creo yo. Hola, buenas noches. Cuatro, ¿quiere seguir usted? Buenas noches. La sección cuatro quizás quería desarrollar. Sí, ya el final. Ya. Hola, buenas noches. De igual forma, yo tengo ese mismo problema porque con las demás actividades no tuve ningún inconveniente, pero con la última sí todas me salen que están malas. Ah, pues igual yo. Bueno, vaya, hagamos una cosa. Fíjense que en ese sentido, acuérdense que de repente si se presenta un fallo, agradecemos muchísimo el hecho de que, pues, sabemos que cualquiera, nos preocupamos que nos tire error. Entonces, como dijo Pau, van a verificar, pero compartan, digamos, las capturas, compartan las evidencias para que soporte técnico, pues, a primera hora puedan revisar. Acuérdense que siempre, de repente, si se presenta un inconveniente, agradecemos que ustedes lo hagan saber porque a veces puede hacer que no se, no se, uno se percate. De hecho, a mí ya me han pasado algunos errores involuntarios. Por ejemplo, a la hora de subir los videos, ya sea que no puse bien una, algo, ¿verdad? A veces puede hacer, a veces, errores técnicos y a veces un chascarrío humano. Pero gracias por notificar, pueden compartirlo para que quede por ahí. Voy a cerrar con lo siguiente. Ya, pues, averiguamos y se notificaba que la clase que no se realizó, según me comentaba Jorge Solórzano, sería para cerrar el martes 7, para que lo tomen en cuenta. Entonces, ahorita, hoy es la última sesión de esta semana. No vamos a tener viernes, ¿ok? Y ya, pues, retomaríamos la siguiente, que ya vamos a 30.31. Primero, y de ahí nos vamos a la siguiente porque cae a sueto, ¿ok? Estamos bien. Para que quede claro y todos estemos agendados con nuestro valioso tiempo, que en diferentes roles, ¿verdad? Ok, ya vemos 13, faltarían dos personas. Según el cuantómetro, tenemos 15, pero de esos 15, restamos dos activos de inglés corporativo. Nos quedan prácticamente dos personitas. Más, algunos, no sé si se han reportado, si tienen problemas. Por ejemplo, Silvia, no sé si nos confirma con el micrófono o nos escribe, que ya pudo ingresar. Todo bien, ya, ya. Gracias. Gracias, Silvia. Ok, Reina Tobar está entrando, esperemos que con ella llegamos a 14 y solo faltaría una persona. No se les olvide poner presentes por ahí. Muchas gracias. O sea, que de la otra semana vamos a tener las clases del lunes a miércoles. No, 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 solo son, la otra semana sería lunes a miércoles, sí, correcto, lunes a miércoles, porque el jueves va a caer dos, entonces tenemos 30, 31 y primero, y la siguiente semana, como teníamos una pendiente, va a ser lunes, que sería ya 6 y martes 7, ¿sí? Ya, claro. Excelente, muchas gracias. Habemos 16, quiere decir que tenemos 14 conectados, nos falta una persona. Gracias por colocar presente. Y Yolan, me confirma si todo bien, está el audio bien, nos escucha bien, Yolanda Magdalena, Linara. Y si va en camino, pues nos puede escribir, o si va manejando, pues sabemos que hay algunos, obviamente, si va manejando, no vamos a poder. Vaya, Pau, ahorita estamos en una sala acá, ya llegamos a 15, tenemos 17 en total con nosotros dos, Pau y Dan y Pau, y ya tenemos 15 partes. Gracias por poner presente a todas y todos. Ok, Pau. Ya estamos, Pau, todavía incluso nos vamos a pasar ahorita ya. Excelente, Dani, muchas gracias. A la orden. Ok. Alejandra, Nicole, sería ya una más, llegamos a... al mínimo. Bueno, bienvenida, bienvenidos, como cada día hacemos el mejor esfuerzo, creo que todos somos un equipo, inglés corporativo, pues y Salesforce también, por darnos esta oportunidad. Y nosotros por poner el esfuerzo de estar ahí, ¿verdad? Sentaditos por una hora y poner lo mejor de lo mejor. Este día, pues decidí mandar un video como tipo mimo, ¿verdad? Yo con mi boca callada. Y obviamente no me iba a alcanzar el tiempo de hacerlo a la piscera. Recurrimos a los subtítulos para que en cada papel fuera apareciendo lo que era, pues, un poquito la escenografía. Me quedo un poco descuadrado por cuestiones de tiempo, pero hicimos el esfuerzo. Siempre darles unas ideas ahí de cómo hacer videos cortos para poder tener ahí. Ok, nos vamos a mover en el mundo digital, tanto todas las redes sociales, ¿ok? Nos vamos a mover siempre con el tema de fotografías y el tema de video. Fíjense que para quienes me dijeron al principio del curso, me dijeron, hey, leek, fíjense que a mí definitivamente no me gusta aparecer. Bueno, pues hoy con la IA o AI, inteligencia artificial, resulta de que ya están saliendo aplicaciones, porque como en cada formato van naciendo lo que son las herramientas para edición. Solo para que tengan una idea, siempre hay pioneros en cada ruro y algunos lastimosamente marcan la huella y a veces se quedan como en el camino, ¿verdad? Tenemos el caso de las cámaras fotográficas antiguas, ellos marcaron la huella y lastimosamente así es en los mercados, ¿ok? Es decir, siempre van a haber olas en las cuales, pues, depende cómo se expanda, prácticamente así dura, ¿verdad? Lo que sí les puedo decir, según datos que yo he averiguado, hoy es bien complicado porque la obsolescencia programada, que es que las cosas ya no duran como antes, primero porque el comercio está desbordado, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo les daría a todas y todos? Quedando un poquito ahorita, stand-by, el tema de Instagram y todas las redes sociales. Es de que los ciclos de vida del producto es algo que nosotros tenemos que reconocer que hoy van a ser diferentes por los ciclos que tiene el planeta, por los ciclos que tienen lo que son las tendencias y en especial en el mundo digital, que es una revolución. Entonces, para que tengan, pues, esta idea, antes tardaba hasta cinco años una tecnología en que se investigaba, se actualizaba, de repente bajó a tres años, ¿ok? De repente bajó a un año, después a seis meses. Entonces, quiere decir que hoy se puede decir que en un mes, aquello que antes duraba cinco años, hoy en un mes puede quedar obsoleto. Para muestro un botón, todas las redes sociales están actualizando sus algoritmos todos los días, porque crecen los usuarios. A medida que crece, es como los negocios, ¿verdad? No me van a dejar mentir los que han trabajado en restaurantes. Resulta de que a medida que crece la plaza, el local, más mesas, más sillas, más cubiertos, más servilleteros, más personal. Entonces, lo mismo pasa en las estructuras tecnológicas. Conforme avanza todo el desarrollo, pues, y la inteligencia artificial, pues, muchas cosas van a quedar no al 100% a la inteligencia artificial, pero tenemos que reconocer que es una realidad y podemos empezar a implementar. Entonces, para aquellos que a veces no nos gusta aparecer en pantalla, ya, pues, hay inteligencias que permiten hacer un avatar de mi persona o algún avatar que yo cree por ahí, pues, y él ya habla. Y, pues, es válido. Es válido hasta cierto punto en el sentido de automatizar lo que son las campañas. Dicho esto, pues, empecemos a meditar este día. Vamos a empezar con las fotografías. Sabemos que en el mundo digital antes era solo afiches, era texto, poca fotografía, solo eran como muñequitos, ¿verdad? Caricaturas. Eso utilizaban en las publicidades tradicionales. Pero hoy es bien difícil estar vendiendo o promocionando sin tener, pues, el uso de imagen. Entonces, veamos. Las herramientas guerreras, como, por ejemplo, el Adobe Photoshop o Photoshop, es prácticamente en un momento el titán para temas de fotografía. Luego de la misma familia, del Adobe o Adobe, estábamos con Audition para los que estamos en el mundo musical. Luego, Premiere, para el tema de videos, ya, o cortometrajes, videos de ambientación, etcétera. Ya teníamos por ahí. Y luego también lo que es la parte de animaciones, ¿verdad? Illustrator. Entonces, el mundo digital es así. Si nosotros reconocemos que organizamos nuestras herramientas para cada tipo de contenido, pues, nosotros sí o sí tenemos que meternos de lleno. Y ya creo que, como repito, si nosotros nos preparamos, obviamente no nos va a sustituir la inteligencia artificial, pero sí podemos nosotros ya ir de la mano, pues, y saber usar, ¿verdad? Así que iniciamos acá con fotos. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, cuando hacemos una campaña y utilizamos imágenes de, aunque sean libres? ¿Creen ustedes que hay una gran diferencia entre utilizar bancos de datos a utilizar personas de confianza cercanas que nos pudieran ayudar a hacer sesiones de fotografía? ¿Qué me cuentan? ¿Qué experiencias han tenido? ¿Han hecho sesiones de productos de la mano con personas que han servido de modelos, que han, pues, servido de la imagen de la marca? ¿Quién me puede contar algo ahorita si lo han realizado o han querido hacerlo? Y me dicen, sí, pero ¿cómo pago modelos? ¿Cómo pago aquellas personas que puedan apoyarme con eso? ¿Quién quisiera romper el hielo así valientemente en esta noche? Acerca de esta primera, esta primera parte, fotografía. ¿Hola? Silencio total. Perdón, ¿cómo se me pregunta? ¿Quiénes de ustedes, por ejemplo, ya tienen dentro de su plan de contenido sesiones fotográficas? Repito, ya sea de su portafolio, productos tal cual, y también utilizando, pues, personas, ya sea que les hayan pagado, o gratuito, o les han dado algún descuento, no sé. Eso quisiera saber, ¿cómo lo estamos manejando ahorita? O hemos querido, pero decimos, no tengo presupuesto, no lo hago. Silvia. Pues yo no manejaba como modelo, pero sí conozco de un amigo mío que está poniendo su gimnasio y está usando a las mismas personas que son como los entrenadores. Entonces, ahí prácticamente, con el mismo entrenador, toman los videos y fotos, y eso le sirve bastante, porque como así va la persona a la que quiere llegarse al gimnasio, va viendo con qué profesor le parece más poder tomar su clase. Muy bien, excelente, ¿alguien más? Escuchen bien, en este caso son parte del staff que están, pues, ya activados. Adelante. Lo que dice la compañera ya lo he hecho yo. Ok. Justamente lo que ella dice, el mismo personal es como modelos, y yo pienso que eso le da como más confianza a las personas, y o sea que, digamos, en una chica que ahí llegue y que ella vea los resultados, dependiendo de la meta de cada quien, pero entonces ella puede ver, su imagen puede servir como ejemplo, digamos, no sé cómo decirlo en este momento, pero el trabajo que ella haya hecho, o que haya logrado, puede servir como ejemplo para los demás. Excelente. O sea, así lo veo yo. Muy bien, excelente. Ok, quería abrir y romper el hielo con estas imágenes, porque a veces hay una práctica, más que todo en las marcas grandes, de consumo masivo a veces, fíjense bien, a veces hay imágenes que son sesiones con personas que les han pagado, pero a veces, no sé si ustedes se han fijado, hoy quizás como es más fácil cachar cuando hay un uso de imágenes que ya están, por ejemplo, están en guate, digamos, ya sea que alguien viaje o que vea en televisión y vea una imagen que ya está en guate, en fotografía, en una publicación de guate mala. No sé si se han fijado, como lo que hace la gente, pues, recortarla y colocarla. De repente, también me pasó un caso, yo vi con tres marcas en diferentes canales, cuando digo canales tradicionales, uno de guate, uno de México, incluso hasta de Perú, y obviamente el Salvador. Y de repente, bien curioso, porque no sé si se han fijado, cuando sale una familia, yo vi ese señor, yo desconozco, no me voy a quizás averiguar, pero me imagino que son gente que ya modela para ciertas compañías y distribuyen las fotografías, o a veces alguien las encuentra y las coloca, pero me llamó la atención porque era esa misma familia, por ejemplo, en Perú, si no mal recuerdo, era como de algo de hogar, digamos, el ambiente hogareño, decoración de interiores. De repente lo veía en otro canal como agencia de seguro, de vida, ¿ok? Y totalmente lejano. Como repito, no tengo el contexto, pero repito, pues, que puede ser que ya compañías distribuyan a estas personas y las colocan en las publicidades. ¿Pero qué sucede? ¿Qué pasa en nuestro país? Nosotros de repente pudiéramos pensar que alguien va a detectar cuando es una persona que no es nativa, pues, y eso genera desconfianza. O de repente, pues, colocamos a alguien de una etnia y es bien importante. Por eso en marketing hoy en neurociencia se utiliza mucho la parte de antropología y etnografía porque resulta que uno, por instinto de supervivencia, al ver a alguien, imagínese, des clara, aclaro que no es ningún tipo de controversia racial, pero uno dice, ve a una persona que no parece salvadoreña, ¿sí? Entonces, es bien importante eso que nuestra campaña, ¿qué recomendaría? Que pudiéramos hacer campañas con gente joven, si es público joven, con gente adulta, si mi segmento de mercado es adulta, porque eso va a ser una conexión impresionante como no tenemos idea, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas audiencias, si se ven reflejadas, primero, totalmente naturales, que deseen participar y que lo hagan con total honestidad, y eso transmite esa parte de veracidad. Y lanza un mensaje muy positivo cuando no es muy posado, cuando la gente disfruta la sesión fotográfica, y eso es superinteresante el impacto que pueda tener, y sobre todo cuando las personas de ese círculo cercano de los modelos, como repito, aunque no sean modelos, que oficialmente hagan eso, pero impacta bastante. La gente conecta, la gente reconoce que es de la zona. De hecho, yo lo sugerí para una campaña de vallas, para una empresa, porque les decía yo, imagínense que yo voy a instalar una valla. Y no sé si alguien puede hacer que esté a favor, en mi opinión, o esté en contra, pero les hago el comentario, porque lo mismo pasa en las redes sociales. Fíjense, si se iban a instalar en Occidente las vallas, sabemos que hay una idiosincrasia en Occidente, Aguachapán, Santa Ana, Zonat, y de ahí lo vamos haciendo más pequeño. Yo digo, ok, en Aguachapán, como es la idiosincrasia, o la forma de pensar, en ciertos municipios de esa zona. Entonces, yo daba esa sugerencia por el hecho de que cuando yo voy a la zona, se supone que yo quiero conquistar clientes de la zona. Y al ver en una imagen, se tira un, al ver unas personas que no conectan psicológica y emocionalmente a través de la fotografía, quieras o no, uno puede desconectarse. Aunque uno diga, sí, pero me interesa el producto. Pero hoy que estamos en un tiempo muy dado a las emociones, muy dado a la psicología, considero de que es de evaluar, ¿verdad? Por lo mismo, pues uno no lo hace de mala fe. A veces mucho por tiempo, pues agarran recursos de fotografías y como repito, se comparten y a veces se puede perder el mensaje de autenticidad y sobre todo de remarcar, pues, características de ciertos. No sé quién puede darme su opinión al respecto, porque imagínense, yo puedo publicar gente, por ejemplo, si voy a un labial y yo le pongo un montaje de un labial que yo estoy promocionando y pongo una modelo, obviamente, pues, ya son modelos reconocidos. Pero qué pasa si lo pongo con una persona común, normal, que pudiera conectar emocionalmente. ¿Qué opinión tenemos al respecto? Hola, hola. Creo que lo que quiere transmitir es que haya conexión con lo que estamos publicando y con lo que estamos vendiendo, ¿verdad? Exacto. Que sea coherente. Exactamente. Y que las... Que no tengan nada que ver y sus rasgos físicos no concuerden con lo que vendemos. Exactamente. Exactamente. Por ahí vamos. Entonces, repito, cuando son audiencias, a mí me pasó con unas personas y lo hicimos, fíjense, con un PYME. Con PYME. Hay un módulo que nosotros damos que se llama específicamente campaña publicitaria. Hicimos la prueba con jóvenes. Hicimos, pues, de vestuario, se hicieron las pruebas y obviamente se incrementó pero rápido los pedidos en estas marcas al ver, pues, que los jóvenes habían ocupado una localidad que para muchos de la zona pues fue conocida, la gente lo identifica y se siente atraída porque dicen, wow, están aquí cerca, averiguemos. Y, pues, obviamente fue una señora de venta de ropa así que ella en su casa por encargo. Hicimos la campaña donde estaban luciendo las fragancias, se miraba el ambiente bien, bien, campirano porque se hizo al aire libre pues en una zona aquí, pues, entre Sosonate y Acajutla y conectó esa campaña, ¿verdad? La gente que estaba haciendo las fragancias, los que lucieron los chores, llevamos jóvenes incluso de otras carreras que no eran de mercadeo, por ejemplo, jóvenes que les gusta modelar de la carrera. Nosotros tenemos cuatro, eléctrica, software, mercadeo y turismo y se fueron ellos y funcionó mucho esa campaña porque lucían los relojes, lucían los shorts, lucían, pues, las chicas también shorts y todo para la temporada que queríamos nosotros lanzar y funcionó bastante. ¿Por qué? Porque primero entre jóvenes, pues, empezaron a decir hey, mira, qué bonito y hey, mira, como que fulano. y ellos mismos empezaron a viralizar como para mostrarle a las amistades, mira, aquí salí en esta foto, la gente empezó a compartir y obviamente la señora llevó un registro de esa campaña que sí funcionó muchísimo. Como repito, algunas fotos pues obviamente no se lanzaron porque siempre se revisa el material y algunas, por ejemplo, rostros donde se notaba de que estaba incómodo tal vez en la pose o de repente estaba el ángulo malo, etcétera y pues funcionó bastante esa campaña. Entonces, en el tema de fotografías tenemos filtros que muchas veces tampoco abusar porque al final los filtros es como tener nuestro estudio y colocarle un poquito de brillo, colocarle un poquito de tonalidad, ¿verdad? Etcétera. Los contrastes también evitar porque si no al final distorsionamos las fotos. Enderezar y recortar pues obviamente de entrada cuando se hacen las fotografías es de buscar un ángulo que no se necesite mucho enderezar y recortar porque sí es válido hacerlo pero en la medida correcta y las herramientas pues creativas son las que nos ayudan a nosotros a darle una animación. ¿Cuántos de ustedes utilizaron el boomerang? Hoy creo que ya pues ya ya no mucho es como novedad. ¿Quiénes utilizaban el boomerang en sus en sus campañas? En sus publicaciones. Hola, hola. Si nos refresca ¿qué era eso usted? Ok, el boomerang se utilizó mucho en historias. Cuando usted ponía pues una una fotografía hacía un efecto este un efecto de tipo transición en el cual pues funcionaba en cierto tipo de 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 contenido no sé si ajá era como que se regresaba como el boomerang usted lo avienta levantábamos la mano con un vaso y después se bajaba la mano exactamente yo lo utilicé pero como como para jugar con mis redes pero en campaña si no no tenía todavía donde utilizarlo. Ok no ha pasado de moda siempre se utiliza pero lo que sucede es de que los efectos muchas veces nos ayudan a resaltar algo ¿verdad? por ejemplo un boomerang uno dice ah ok yo vendo maquillaje ¿cómo lo puedo utilizar? porque el efecto boomerang es que yo lo lazo y regresa entonces a veces lo hacían como bien intermitente hacían el efecto de boomerang y pues las personas quieras o no les sorprendían ¿por qué? porque estaban más acostumbrados que siempre a lo más tradicional ¿verdad? ahora creo que las herramientas traen más que eso que boomerang tienen efectos de entrada ya sea que aparezca como un telón que aparezca como de repente como un remolino hay muchos efectos pero lo importante es que tenga coherencia con lo que yo quiero proyectar ¿verdad? tenemos pues ahora con el tema de las imágenes para cerrar que tener un equilibrio ¿por qué? porque mientras mucho nos excedamos obviamente ya se va a perder el objetivo de la imagen entonces ¿qué recomendación doy yo? yo por ejemplo en algún tipo de trabajo yo ya tengo identificado dos o tres filtros nada más ¿ok? dependiendo la temática de hecho hay filtros que incluso son por ejemplo vintage o son blanco y negro o son tonos de caricatura existen varios filtros que se pueden utilizar pero va a depender el concepto que quiero manejar con mi producto o mi servicio y hay algunos que si nosotros logramos identificar cuál es el que ya nos pega más ese dejarlo y decir ok este me pegó más porque la gente reacciona yo por ejemplo hay uno que se llama niñez temas de fotografía como ahí dependiendo de la aplicación le cambian los nombres hay uno valencia hay uno que es por ejemplo activo entonces identifiquen cuáles son los filtros que se acopla más y no aplicar el mismo filtro a todos sus productos ok es decir si alguien tiene cognitivo es decir voy a lanzar sombra utilice pues un filtro que combine con ese producto la viable es un filtro que sea idóneo para ese entonces vayan ordenando para quienes están con ventas que ya sea catálogo que tengan su portafolio obviamente vayan como definiendo cuál se adapta más para el tipo de producto para que no sea muy monótono eso sería como las recomendaciones haciendo uso de todos los filtros que nos da Instagram que tengamos pues uno para cada perfil de producto ok y las herramientas creativas de igual manera no ocupar el mismo efecto para para todos los productos vamos ahora con videos no sé si alguien de acá tuvo un poquitito de un par de segundos siempre trato que sean 30 segundos 60 los videos algún comentario acerca de la forma en que presenté el día de ahora con con lo que era la página que obviamente yo les dije porque desde el tiempo ya no alcanzaba a hacerlo súper súper prueba que quedara todo ajustado en tiempo pero estábamos con un estábamos con el papel ahí jugando comentarios para qué pudiéramos utilizar ese estilo que utilicé yo he ido utilizando cada día si ustedes han sido observadores cada día un estilo diferente en algunos tipo crónica hoy fue tipo tipo pancarta que estaba utilizando el papel comentarios cómo lo pudiéramos aplicar o qué qué les puedo recomendar para el tipo de negocio de ustedes acerca de las técnicas de video hola comentarios hola hola están ahí yo creo que estaba bien como bien creativo de lo de que usted estaba con la hoja de papel en blanco y empezaron a salir como que las las cosas de que las empresas ya no vienen productos sino experiencias sino estatus yo creo que en el caso de los compañeros que están aquí pues podrían usarlo para por ejemplo en el gimnasio dar consejos sobre el ejercicio sobre la salud e irlos poniendo cada uno en una hoja de papel y la gente pues es bien dinámico porque va leyendo va leyendo va viendo y va y va escuchando va haciendo tres cosas entonces en el caso de tal vez de gimnasio puede usarlo para dar consejos sobre cómo llevar una vida saludable cuántas horas deben de hacer de gimnasio o no sé o mitos y realidades sobre los ejercicios también hay muchas formas de que pueden usar esa pequeña idea que usted dejó en whatsapp excelente excelente de hecho el fin de semana pasado hice uno de tipo cortometraje que a lo lejos venía o sea yo lo que hago voy viendo todos los días obviamente en eso trabajamos todos los días voy viendo y voy como digo quizás no lo voy pero lo hago pronto porque algunos tienen tiempo para hacer tomas no sé si alguien de ustedes vio cuando me subí al vehículo lo hice la semana pasada pero ese lo compartí en un estado en el cual eso fue como cortometraje donde pues uno hace el guión eso lo vi en un influencer que ponía pues el teléfono lo ponía en una llanta detenido con lente verdad y venía él caminando fue la primera escena luego la segunda escena se sube al vehículo tercera escena había dejado el teléfono en la otra pues obviamente eso se se edita porque aquí dice recorte y edición entonces las ideas primero muchas veces las vemos de otros y nos alumbran pues entonces uno dice ¿cómo lo puedo hacer? por ejemplo en el gym que alguien llegó eso sería impactante para los clientes nuevos que dice story time pues yo tenía muchos mitos acerca del del gym iba él pues con sus bracitos así delgaditos y luego pues empezamos una rutina y se ha ido viendo el proceso puede ser una forma un cortometraje pero ese pero ese que tiene que lleva un video en el cual no se utiliza y si ustedes se han fijado ahí se mutea se mutea es que se le quita el audio del video original y después obviamente hay que tener el guión y hacer la voz superpuesta que es una técnica es decir grabar el video como tal la línea de tiempo de lo que va a llevar inicio intermedio y final luego se graba el texto o se dice el guión el doblaje y de ahí pues uno busca la música adecuada y si se va a decorar con algunos textos pues básicos para no saturar o en este caso los famosos subtítulos que están muy de moda hoy la ventaja que ya en automático uno los coloca y ya la inteligencia artificial de nuestros más que todo nuestras aplicaciones ahí nos va tirando ya los subtítulos y que es una herramienta muy poderosa porque como que ya estamos psicológicamente programados como el cine que cuando lleva los subtítulos ya inmediatamente no estoy full english no estoy full francés ni italiano y tengo que leer los subtítulos entonces es un recurso muy bien utilizado pero hay que saber recortar y saber editar ¿verdad? los segmentos justos y también ir calculando los tiempos estabilización del video pues eso se vuelve a retomar yo lo dije en la segunda semana que hay pues herramientas que si ya son físicas que sirven para poder estabilizar el sonido por el hecho de los movimientos en crudo que se hacen con la mano o al ir corriendo hay una vibración y eso puede generar una distorsión y no muy agradable para que las personas lo vean entonces Alicia creo que comentábamos ahí que me decía que iba a considerar pues una inversión cuando se graba con un movimiento es decir que voy grabando a alguien que va caminando o estoy grabando a alguien por ejemplo imagínense si alguien está haciendo ejercicio o está tirando de correas o está con una máquina donde tenga que estar haciendo pecho o está haciendo piernas entonces quieres o no a veces hay que hacer movimientos para evitar uno estar demasiado cerca con la persona y lo otro que también sería una secuencia de lo que yo quiero reflejar a través del video y obviamente se complementan muchísimo los textos y los dibujos yo pues diría que la que más está pegando ahorita son los subtítulos ¿por qué? porque ya no es necesario como saturarlos de aquellos emoticones o aquellos artículos visuales que de repente los saturamos podemos dejarlo en esa línea si es un cortometraje la secuencia del video y los textos que vamos a utilizar obviamente si fueran videos mucho más cortos si podemos hacer recursos de dibujo que refuercen lo que es mi mensaje de hecho también aunque yo sé que algunos si están en Whatsapp por ejemplo tengo a Marvin a Gladys en curso de Whatsapp pero ¿qué pasó? no sé si vieron otro concepto el segundo video el primero era con con lo que era pues la texto y el otro era con imágenes ¿qué opinión? y Brice me llega que estaba también echando ahí el ojo ¿verdad? ¿cómo vio ese de las imágenes? una imagen vale más que mil palabras el de Whatsapp que es para otro grupo pero yo aproveché de compartirlo por ahí en el estado Briceida comentarios es que ese o sea yo vi el último el que usted puso para la hojita de papel no es que es uno solo lo que pasa es que yo los uno en el estado como yo tengo dos grupos pero tengo uno de Instagram y uno de Whatsapp pero como yo sé por ejemplo que los de Whatsapp uno está en Instagram yo lo comparto en el estado para que de repente le surge el interés y decir hey yo quisiera estar en ese curso es decir va una línea el estado ahí pero estaba el de Nike y de Starbucks ajá el Nike y Starbucks es uno ese de Instagram y el otro de que aparece Whatsapp y aparece el signo de dólar ese solo lo hice con imágenes es para el tema de Whatsapp de nueve de la noche pero es uno son dos videos pero ese lo mandó lo mandó al grupo porque yo no lo vi no en el estado en el grupo ajá lo que pasa es que como por separado yo mando el video que es para Instagram y luego el video que es para Whatsapp ahora no se preocupen si no lo vieron en el estado les voy a dar la oportunidad que lo puedan en su momento echar un vistazo y van a ver que fueron dos contextos diferentes la creatividad fue diferente y lo pueden también utilizar cuando se requiere hacer pues esa captura verdad de poner imagen verdad yo no utilicé subtítulos en el segundo video cuando tengan chance lo ven y pues con gusto verdad les podemos dar ahí como como hacer esos esos montajes pero bien cerramos con eso estabilizar el video sí o sí herramientas de texto y dibujo es decir no solamente los dibujos como tal sino que también podemos innovar haciendo uso de imágenes adicionales en lo que son nuestros videos que comentarios hay ahorita digamos quienes quisieran incursionar en el tema de video porque a veces uno dice no pero es que es muy trabajoso lleva mucho tiempo o es muy complicado quienes me pueden contar qué experiencias ya tienen ya sea InShot Filmora Capcom que son herramientas para el teléfono aunque hay versiones que he usado InShot ok y qué experiencia he tenido con InShot todo es bastante orgánico bien bien amigable la aplicación este es como muy es fácil usar InShot es como es muy intuitivo y en el caso de los programas profesionales ya este sí apataleo porque After Effects sí este sí ya me ya me deja ahí como pero fíjese que sí edito unos videos y me llamó la atención como si retomando lo de las redes hice un tutorial de hacer unas cosas de lo que ellos se de imprenta y sabe que ya tiene anuncios en video o sea solo tiene como 300 vistas pero YouTube le metió anuncios o sea ya se está lucrando de mi video pero a mí no me paga obviamente porque no no tengo suficiente seguidor ni nada pero ya se lucra porque me salió anuncio entonces he tenido la experiencia en dos en InShot y en programa profesional lo bueno del programa profesional pues que los videos pues sí la edición es mucho mejor la calidad todas las cosas que se pueden hacer pero sí requiere de más estudio e incluso pues ya de pagar clases porque sí a puro YouTube se puede aprender tal vez algunas cosas pero sí creo que sí de pagar unas clases de After Effects porque yo lo vi pero como no me dediqué al rubro de multimedia obviamente pues yo el conocimiento de hace años ya no lo tengo pero sí cuando estaba aprendiendo sí hice varias cosas que me gustaron en estos dos programas de edición de video y yo recomiendo para las personas para mis compañeros que usen InShot porque es muy bueno y bien amigable y también los videos que usted nos pasó que practicar los de Instagram que se pueden hacer un montón de cosas siguiéndolo paso a paso y después ya aplicarlo al producto o servicio que uno ofrece le seguimos mandando más videos de eso sería bueno porque sí están chivos y también de que lo bueno que al verlo ya pues como Whatsapp y Facebook y todos nos espían aquí y al saber que yo estoy viendo eso ya me salen en mi feed todo todo de Instagram que edite videos que edite los Reels entonces ya a uno le sale en redes sociales inundado de opciones excelente sí de hecho creo que sería más el tema de tres cosas y lo digo así como empezando por mi persona uno a veces dice puchica la pereza que da estar editando porque yo me recuerdo mi primer video que quizás no fue viral en TikTok pero fue una receta chiquita que hizo un influencer y yo pues le puse el reto y lo etiquetamos y dio risa porque era estar cocinando y créame o sea grabar la receta completa fue mucho tiempo y una de las cosas que tiene TikTok es que hacer en un minuto entonces tocó sacar como que las piezas clave empezar a cortar hacer pruebas créame que increíble pero por lo mismo y le soy bien honesto porque casi la mayoría de campañas que yo he trabajado ya con empresas yo sí he estado más que todo en temas creativos y obviamente trabajando con un editor de video con un editor de fotografía y pues con apoyo adicional y así pues obviamente es más práctico porque ya cada quien está como usted lo decía con herramientas ya incluso con licencia y se han hecho muchas cosas lastimosamente una de las páginas donde subimos ese contenido que trabajamos con una ONG lastimosamente creo que las cerraron pero si trabajamos por ejemplo videos ese sí no fui yo porque no coincidía pero igual hubiera sido un gran pánico grabar en alta mar al final lo grabaron estos colegas en lancha en alta mar otros se grabaron en sitios coloniales ¿verdad? y con sin tener grúas ni tener muchas herramientas solo con el deseo y la buena intención pues hicimos incluso tomas en en pica por ejemplo en pica se grabaron por ejemplo unas tomas turísticas desde el kilo 5 hasta llegar al puerto principal de Acajutla luego del puerto a la capitanía luego la capitanía a una bodega de la época colonial etcétera entonces y se se hizo pues ahí sí ¿verdad? con un equipo tanto equipo técnico como equipo de lo que eran pues las herramientas de la cámara de video trípode lo que eran los los artículos para poder tener luminosidad etcétera pero a nivel ya económico a nivel diario una de las que si más le estamos sacando el lucro es es pues Capcom uno como que se adapta yo solo trabajaba a nivel de teléfono estoy hablando de teléfono Power Editor ¿verdad? que está acá la tengo y me ha ido muy bien pues con el cap la otra herramienta que me me hacían unos comentarios era el photo room es nada más como para recortar el producto o la persona cuando usted quiere producirse solo usted y se la toma en cualquier lugar es decir porque uno a veces dice no tengo esonografía no tengo el telón verde para ser cromado etcétera pero sí a veces hay formas económicas para poder hacer lo que son ediciones de fotografía o las ediciones de video InShot como decía Viseida ella la ha utilizado pero ¿qué pasa con los demás colegas? digamos en sus rubros ¿cómo estamos manejando? ¿o hay algún compañero que lo hace? ¿o estoy con miedito de incursionar? porque eso es lo primero es como el inglés alguien dice no pero es que no lo hablo porque ya ahí me corto lo mismo pasa uno dice ah es que no lo tiro así porque me van a criticar van a decir que que no sé que está feo o que no sirve y podemos ver el caso contrario de muchos influencers que iniciaron pues super básico pues nada menos no hay problema lo puedo mencionar Luisito Luisito Comunica hay unos videos super antiguos cuando empezó lo más básico pues y quizás como que al final lo que la gente conectaba era el contenido entonces hay que empezar es decir hagámoslo nos pueden criticar sí ¿verdad? pero uno tiene que ser humilde y decir sí estamos aquí lanzando la marca y estamos haciendo el esfuerzo ¿sí? porque estamos para para aprender y estamos para intentarlo ¿sí? comentarios acerca de eso de que por qué no nos lanzamos por qué no no intentamos aunque nos equivoquemos de hecho este día ando aprovechando pues hacer publicidad a mi municipio nativo puerto de la tierra de Marito y de Conquista yo tengo una una como adelante una duda sobre esas no es como una opinión sobre esas aplicaciones por ejemplo Capcom yo la usé para hacer un video para mi bebé yo le dije a mi esposo donde hizo esos videos se ven bien como profesionales ¿verdad? y entonces me dice en Instagram me dice ahí están cuando me diré me fui a Instagram tiene como su como su forma para hacerlo pero como no es tan como completa ¿verdad? entonces decidí ver otras aplicaciones y me tiraba para Capcom y esa me sale súper fácil porque usted solo ahí le aparecen las canciones y aparte le aparece ella ella solita le da la forma de que agarra varios videos y ella solita como los los pone al mismo nivel de la canción entonces es bien como fácil para usarla y hacer los videos bien rápido igual con Photo Room también quise yo publicar unas cosas que yo quería vender en mi Facebook pero no quería que estuviera como el fondo de mi casa entonces yo le quería quitar el fondo y Cabal con esas ella solita la recorta y yo no quería que saliera la marca de la aplicación entonces ella misma te da la opción para poder quitarla entonces como la marca de agua de la aplicación ¿verdad? entonces sale súper buena para por ejemplo para vender cosas esa es como la mejor ¿verdad? y para que se vea un poquito como profesional el contenido y con la para videos es la Capcom que es súper buena y es más rápida porque a veces uno no tiene tiempo de estar editando o sea da hueva ¿verdad? por decirlo así y la otra que es súper buena es Canvas o sea es de estarla como tocando y ahí viendo probando pero si la aprende a usar en el teléfono es súper buena excelente muy bien qué buena experiencia y creo que nos motivaría a todas y todos a meternos como repito si yo soy community manager soy vendedor soy atención al cliente soy todo lo demás pues sí o sí ¿verdad? tenemos que tener esa incursión ¿verdad? en retomar aquello que vemos complicado yo sí les diría que hagamos algo es decir sustituyamos ese es mi como mi consejo mi recomendación yo lo que he hecho es sustituyo por ejemplo yo digo ok si yo puedo pasar dos horas así solo scrolleando ya sea noticias acontecimientos sociales deportes y yo eso lo aprendí de Brian Tracy él es un gran orador y un gran tiene muchos libros es más que motivador pues es un experto en desarrollo personal Brian Tracy y el primer libro que logré leer completo así de un solo tirón obviamente no en un día pero les digo de un solo tirón sin parar por varios días fue un libro que se los recomiendo que se llama Metas si gustan también podemos hacer algo como una una cortesía yo por el momento tengo estoy pagando una suscripción anual de una plataforma para libros digitales entonces de vez en cuando pues nos podemos escribir voy a buscarlo porque ese yo al final lo terminé regalando porque dije yo lo leí y me auto presionó verdad ese libro porque él hablaba de la mediocridad él decía en ese libro de que las metas realmente no se cumplen decía él no es porque no podamos sino que porque somos indisciplinados entonces él acostumbra a decir que sustituyamos malos hábitos por buenos hábitos obviamente como lo bueno cuesta es decir como una dieta es más fácil engordarse o comer mal que hacer ejercicio y hacer dieta entonces requiere el doble o el triple de esfuerzo entonces ¿qué vamos a hacer? que quede un reto y no lo hagan por mí ni por ni por ni por inglés corporativo hagámoslo como un compromiso con mi marca yo digo en vez de estar si voy a estar en las redes sociales que sea para aprender de marketing para aprender de administración de ventas para poder hacer contenido en fotografías en todo lo que nos podemos imaginar entonces sustituyamos por los malos hábitos ese tiempo que invierto en entretenimiento sin sentido ¿qué les parece? no sé si alguien me dijera que buena onda voy a sustituir una hora de ocio en redes sociales por una hora de aunque tal vez pueda ser que no sea muy significativo pero ya di un paso yo por lo menos créame yo cuando a veces he estado porque yo no he parado aquí casi todo este mes de octubre ha sido bien pesado de lunes a domingo lunes a domingo de la mañana hasta la noche y de hecho he estado hasta la una de la mañana todos los días y de repente estaba así que ya me quiere vencer y yo digo no, no lo hago el video que ya es muy tarde a veces lo mando temprano seis y media a veces a las siete a veces a las siete y media pero yo no me doy por decir y digo más vale tarde que nunca entonces ya casi vamos a cerrar faltan cuatro minutos algún comentario quien se se compromete dice yo esta semana voy a aprender captor esta semana voy a aprender foto esta semana voy a aprender incho esta semana voy a meterme un poco más a los a los reels de instagram o a las historias o reels de facebook ¿qué les parece? quien me dijera Liseida compromiso ay mi compromiso es retomar mi canal de youtube ay trabajar en instagram con las caricaturas y tantas cosas que tengo que hacer pero es que es de hacer como un calendario y haciendo pues todo ¿verdad? porque la verdad es que como este es mi tiempo libre entonces cuesta más porque en mi caso es un proyecto bien personal o sea básicamente yo soy el producto yo soy la que yo soy la que me voy a vender porque son tutoriales y cosas así les voy a sugerir para productividad aparte del calendar para proyectos que uno va dejando como en el tintero google keep les voy a mandar ahí la imagen google keep me ha servido mucho para temas de proyectos que están que quiero hacer proyectos que están en desarrollo o la misma agenda yo por ejemplo tengo la uso en las dos cuentas en una la institucional como docente y en la otra en la cuenta personal más que todo para es un blog de notas y muy bonito porque usted no tiene todos sus dispositivos a veces uno está en un momento de lucidez y pa 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 escribo google keep y ya me parece pues de repente lo abro en la compo ya tuve las ideas las mejor porque a veces unos errores de escribir mal por lo mismo escribir en el teléfono y google keep es muy bueno para hacer su list to do cosas que hacer ok proyectos que están ahí a la deriva proyectos que estoy ya en camino adelante durante y después y es una buena herramienta para que nosotros también nos pongamos como para ordenarnos entre lunes a domingo decir ok google keep cosas que he dejado y he bajado la guardia ok listas por hacer cosas de mejorar desarrollo personal del negocio la familia y que de hecho también hay una hay una herramienta pero eso la usan los psicólogos que se llama pues la rueda de la vida donde ahí nosotros podemos hacer un esquema en todos los roles porque al final uno hace cuenta y dice llegué tres días y le he quedado mal aquí a alguien o quedé mal con esto pero es por lo mismo porque no tenemos como el cuadro completo para poder ver donde donde tengo como las debilidades o los vacíos ¿verdad? entonces el google keep se los voy a mandar ahí la 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 foto de cómo es el google keep y que es súper importante como para es un es un ícono amarillo con un foco google keep si la han visto y dice ¿para qué es esa? ¿para qué es esa? sirve para productividad ¿verdad? obviamente pues ahí otra recomendación sería pues el drive que nosotros este podamos ocuparlo para ir teniendo ideas de videos ideas de contenido pues para nosotros al teléfono si tenemos la nube aunque yo si pago ese tengo la versión paga para ir teniendo más más datos para fotos para para videos el google drive ahorita le voy a mandar ya en el chat ahí de whatsapp para que tengan esa herramienta para cuando quieran hacer contenido y lo puedan escribir lista de que hacer lista de proyectos es muy bueno nos queda ya el último minuto algún comentario Cristina Stephanie ¿qué experiencia pues le ha servido de lo poco o mucho que hemos hablado este día? Buenas noches no que si es bien importante este la creación de los videos porque también a veces como que se llama un poquito más la atención que poner solo una imagen y y sonido por ejemplo nosotros en la clínica este como es de masoterapia ¿verdad? el día de ayer hablaban de los sonidos y poner una cascada una el sonido de los pájaros y cosas así como que se relaja y llama a la gente pero haciéndolo con videos con ya la modelo y la música todo eso se junta ya llama más la atención ok muchas gracias así que incluyámoslo y como les dije yo estamos para servirles con el tema de musiquita poder hacer jingle o temas propios para ustedes unos fondos estamos para servirles cerramos acá ya son las 21.01 tengo que pasar a whatsapp y cualquier cosa pues nos escribimos y yo les voy a mandar más contenido de videos tutoriales y estoy para servirles que tengan pues una feliz noche y nos vemos hasta el día lunes si Dios nos da vida un gusto feliz noche y feliz fin de semana buenas noches gracias para servirles un gusto saludos buenas noches gracias adiós adiós saludos saludos bendiciones feliz noche saludos gracias bien